Un grupo de chicos llegará a una cabaña abandonada en medio de la nada sin saber que años atrás unos psicopatatas acabaron de las peores formas con la gente que llegaba hasta ahí, y para su mala suerte, los sujetos siguen rondando el sitio y no son para nada amigables. Comenta que harías tu si te pasará lo mismo si es que quieres aparecer en el resumen de mañana, y así te cuento, Charlize Farm. Todo comienza con una pareja asustada que se está escondiendo de alguien en un lugar bastante extraño y mugriento, y aunque el chico le dice a su novia que todo estará bien, casi enseguida llega un extraño armado con un machete y le rebana el coco por la mitad. La chica sale corriendo pero es inútil pues la terminan alcanzando segundos después, y entonces se nos cambia de escena. Aquí conocemos a Jason, Nat, y a Donkey, un grupo de amigos que se encuentran un tanto aburridos porque no saben a dónde ir para pasar el rato. De repente Donkey sugiere que podrían ir de excursión a un sitio alejado de todo, algo que le parece una buena idea a Nat, por lo que sugiere que una amiga suya podría acompañarlos al lugar. Todos están de acuerdo con esto, y Donkey a su vez le comenta a Jason en voz baja que de hecho a donde los quiere llevar es a la granja de Charlie, un lugar donde se cuenta que hace algunos años los dueños aprovechaban para llevar gente, principalmente chicas, aprovechando de ellas, y luego se las comían mientras aún seguían con vida. Todo acabó cuando la policía detuvo a los implicados, y Donkey le menciona a Jason que no le comente nada a las chicas o podrían echarse para atrás a la hora de ir. Esto le parece horroroso a Jason, pero aún a pesar de todo le parece un buen plan para pasar el rato, y sin más deciden llevar algunas cosas en su auto y dirigirse hacia allá, no sin antes conocer a la amiga de Nat la cual le parece bastante linda a Donkey. Después de un buen rato manejando deciden hacer una parada en un bar, y mientras que se divierten un rato Donkey aprovecha para preguntar si alguien sabe con exactitud donde se encuentra la granja de Charlie, pues él solo sabe que existe el sitio por la leyenda sobre lo que ocurrió en el lugar. A lo que un viejito bastante malhumorado comienza a hacer un escándalo mientras le advierte a los chicos que no vayan a ese sitio si quieren seguir viviendo. Donkey lo toma como un loco, pero las chicas al escuchar todo se empiezan a asustar, y poner nerviosas, pues no saben exactamente a que lugar van, por lo que saliendo del bar empiezan a discutir ya que no confían del todo en Donkey. En ese momento uno de los hombres del bar sale del lugar para acercarse al grupo de amigos, y aquí las chicas se enteran de a donde querían ir los otros dos, pues el hombre del bar les comenta como llegar al sitio, pero a la vez les dice que el viejito histérico fue uno de los sobrevivientes de los incidentes en la granja, por lo que le sugiere que le hagan caso al señor. Donkey se enoja y le enseña el dedo de en medio mientras lo manda a la goma, y como los chicos ahora si saben llegar hasta el lugar deciden irse enseguida. En el camino deciden descansar otro rato porque ya es muy tarde para continuar, por lo que tras armar una fogata comienzan a hablar sobre lo que harán a la par que descansan y comen un rato. Nat menciona que podrían seguir los psicopatatas que hacían eso en la granja y sería muy arriesgado ir hasta ahí, pero en ese momento Donkey la interrumpe para mencionar que es totalmente imposible, y procede a relatar que hace algunos años en la granja de Charlie se encontraba una chica golpeada y bastante malherida sobre la cama de la pareja de psicopatatas. Resulta que ambos acostumbraban a hacer eso con todo aquel que encontraran rondando cerca de la granja, pero la especialidad de la casa eran las mujeres, mismas de las que se aprovechaban y les hacían cositas mañosas a la fuerza, mientras que con los hombres simplemente preparaban un estofado de humano con el cual alimentaban a su hijo pequeño de nombre Charlie. En ese momento el hombre llamado John se acerca a la chica amarrada para comentarle que esa es la última vez que le hace cositas mañosas a la fuerza, pues está bastante hambriento y como no tienen más carne de sus amigos, mismos con los que acabaron hace semanas, va a usarla a ella para hacer unos taquitos de cabeza. Obviamente la chica amarrada queda aterrada, pero en ese momento alguien llama a la puerta, por lo que John junto su esposa demente Meredith deciden ir a atender, pero cuando abren la puerta se encuentran con una turba furioso la cual enseguida acaba con John, ya que saben lo que la pareja ha estado haciendo durante ya más de cuatro meses y quieren cobrar venganza. Meredith escapa como puede y toma a su hijo Charlie para esconderlo en otro sitio lo antes posible, y poco después le turba llega por ella para comenzar a golpearla con machetes hasta acabarla frente a los ojos de Charlie. Donkey termina la historia comentando que no se supo nada sobre Charlie después de lo ocurrido, por lo que lo más probable es que haya huido del país tras la traumática escena que presenció. Nat menciona que es una muy mala idea ir hacia ese lugar, pero su amiga le comenta que no se haga fiestas y la anima diciéndole que estar en donde ocurrieron tantas desgracias será una experiencia divertida y aterradora, pero Nat no se encuentra para nada de acuerdo. Aún así al día siguiente se ponen en marcha hacia el lugar, y cuando por fin llegan se percatan de que no hay paso por donde continuar, motivo por el que deciden dejar el auto atrás y continuar a pie el resto del camino. Cuando los chicos por fin llegan a la granja no se la piensan y entran, encontrándose así con mucha suciedad y objetos tal cual los dejó la familia demente después de que los lincharon, pues incluso hay un peluche de Charlie en el suelo el cual la amiga de Nat decide guardar como recuerdo de que estuvo en ese sitio, y también se encuentran con unas manchas de sangre pegadas en la pared. Esto les genera escalofríos, y sienten la adrenalina de estar en el sitio, por lo que más decididos que nunca a experimentar sucesos paranormales deciden que se van a quedar a dormir esa noche en el sitio. Una vez cae la noche cuentan historias de terror juntos, pero al final no sucede nada y deciden dormir, aunque el sueño de la rubia se ve interrumpido luego de que sintiera una presencia extraña en la habitación, y al ver a su alrededor se encuentra con una silueta aterradora mirándola fijamente. Como ella no cree en fantasmas ni nada por el estilo decide dormirse de nuevo, pues cree que es su imaginación, y al día siguiente mientras los chicos se encuentran afuera de la casa mirando al horizonte, se percatan de que una pareja de viajeros se van acercando poco a poco al sitio. Cuando los mismos llegan con los amigos se saludan y presentan mutuamente, por lo que los viajeros les comentan que fueron hasta ahí para conocer la casa de la leyenda de Charlie, y la conversación es interrumpida poco después por la rubia, quien les comenta lo que vio anoche, a la vez que les menciona que alguien tomó el peluche que había guardado y está casi segura de que fue esa silueta extraña que vio durante la madrugada. Donkey le menciona que no diga tonterías, pues seguro lo que vio fue parte de su sueño, y más tarde antes de partir, deciden investigar todo el sitio junto a la pareja de viajeros, solo que cada uno toma su camino para ver las distintas zonas de la granja. Donkey y la rubia caminan hasta encontrar una fosa la cual desprende un fétido olor bastante fuerte, cosa que les parece bastante desagradable y mejor deciden ir hasta un lago cercano para pasarla bien, pues al parecer la rubia también se siente un tanto atraída por Donkey, por lo que sin más se meten a nadar juntos un buen rato. Por otro lado, la pareja de viajeros llega hasta un granero en donde al investigar se dan cuenta de que hay una cama la cual está descendida como si recientemente alguien hubiera estado durmiendo ahí, cosa que les asusta bastante pues al lado hay manchas de sangre y otras cuestiones aterradoras. Es entonces que la pareja decide que lo mejor será irse, pero en cuanto el chico pone un pie afuera del granero es impactado por un afilado pico que lo manda con Diosito al instante. Es así como un Charlie adulto hace aparición en la escena, y más enojado que nunca decide hacer lo mismo que sus padres hicieron durante años, comenzando a dar casa a todos los intrusos para acabar con ellos, empezando por la novia del viajero a la cual le aplasta el coco con un tractor como si fuera una sandía. Después no tarda mucho en llegar hasta donde Donkey estaba haciendo cositas mañosas con la rubia, y sin más hace que el hombre salga del agua y le arranca el pepinillo con un machete, solo para poco después ahogarlo con el mismo y a la rubia tomar la desprevenida y separarle la mandíbula del resto de su cara. A la vez Jason y Nat se encontraban buscando a sus amigos, pero como al final al único que encuentran es a Charlie, mismo que al verlo imponente y tan aterrador, deciden esconderse para intentar evitarlo. A la vez al lugar va llegando un boxeador el cual era un hombre que se mostró preocupado cuando los chicos dijeron en el bar que irían a la granja de Charlie, y como sabía que algo pasaría en el sitio, decidió ir para ver si necesitaban ayuda. Ahora que está frente a Charlie comienzan a pelear, pero como Charlie simplemente es más fuerte lo termina acabando poco después, y no tarda mucho más en encontrar a Jason y a Nat, siendo esta última la sobreviviente, pues deja a Jason a su suerte mientras Charlie juega a romper los huesos del chico, y ella aprovecha lo mismo para escapar en un auto. Aún así la traición de Nat es en vano, pues Charlie la termina encontrando en el sitio ya que Nat ni siquiera sabía conducir. Nat despierta poco después en la fosa maloliente que Donkey había visto junto a la rubia, misma que está llena de cuerpos y huesos, aunque justo en ese momento aparece el viejito histérico del bar, mismo que sin pensarlo ayuda a la chica a salir de ahí. Al parecer el don sabía que irían de todas formas, motivo por el que lo siguió y se ha encontrado con toda la escena. Cuando ambos están por escapar, Charlie aparece y acaba con el viejito de un machetazo, por lo que después no le cuesta mucho acabar con la rubia, y así se termina llevando los cuerpos de ambos poco después. Todo esto para hacer un rico estofado con los intrusos que le faltaron el respeto a la granja y sobre todo a sus difuntos padres. Y así termina la peli. Si quieres aparecer en esta sección de los vídeos solamente basta con dejar tu like en el resumen y sobre todo lo más importante comentar que harías tú en el lugar de los proutas. Los comentarios más originales o los que estén dando halagos bonitos hacia mi persona son los que estarán saliendo por aquí, y bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Gracias. 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 Gracias.